Sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Y bailame este ritmo Y ahora si Ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño